¿Cómo has hecho? Hoy ya he tenido el peor día de mi vida, huevón. No, me llevo el pincho. Me he hecho tres veces. Tres. He terminado con mi enamorada. Y encima me he peleado con mi hermano. Así que escúchame bien, huevón. Váyate. Vengo que te he pedido los mínimos de maineza, huevón. Los mínimos de me has dado esto, huevón. Mira, mira, mira. ¿Qué está saliendo ahí? Esprímelo, huevón. No está saliendo aire. No está saliendo ni mierda. Mira esta cagada. Y tenías un compote entero, huevón. Tenías un compote entero. Si te habías dado cuenta, huevón. Pero no me querías dar ni mierda. No, si te habías dado cuenta, huevón. Ah, yo digo. Joder, huevón. Ah, yo había metido, huevón. ¿Y por qué es cuando este huevón te pide si te das cuenta? O sea, explícame la huevada. Explícame la clipe. Pero si te das cuenta. Huevón, ¿tú crees que soy estúpido? Obviamente la huevada estaba ahí. La he visto hace dos horas. Estaba esperando que tenga otro cliente y te pide mayonesa para hacer este cándalo, huevón. Estaba esperando que tenga otro cliente. Y si eres puta, huevón. Si eres un huevón tan mareado, huevón. Pollo, mayonesas. O sea, cinco minutos. Gracias. Gracias.